¿Qué es la prueba CIMSE? La prueba CIMSE nosotros creemos que es un valioso instrumento. Muchos años nos complicábamos con los resultados de las pruebas CIMSE, más que nada porque se publicaba, se hacía público y se hacía en ranking con respecto a las pruebas CIMSE. Creo que la forma que se está haciendo ahora es la correcta. Es una medición que le sirve a uno mismo para ver las áreas deficitarias que uno tiene como institución y crear mecanismos para mejorar. Hoy día le está entregando a la educación una visión mucho más integral, ya no solamente centrada en lo que es conocimientos, sino que además al incluir estos otros factores permite darnos cuenta que la educación no es una cosa, una mera transferencia de conocimientos a los niños, sino que hay otros factores que son tan importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que antes no se tenían en cuenta. La escuela tiene que ser también, no solo el espacio del conocimiento, del desarrollo de habilidades, sino que la escuela también tiene que ser, digamos, un centro donde las personas puedan tomar la escuela como una institución donde se les permite nuevos espacios. Está bien que se empiecen a evaluar otras habilidades, otros tipos de inteligencia, haciendo una evaluación distinta de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada niño, yo creo que se podrían alcanzar mayores cosas. Todos queremos alcanzar el objetivo de que los niños salgan del colegio siendo personas integrales. Hemos analizado el CIMSE desde el punto de vista de los números y también de los otros factores asociados con los profesores de los distintos niveles y también con los profesores que apoyan a los cursos en este trabajo. Estos otros elementos que son muy claves, siete elementos que tienen que ver con el buen trato, con el respeto dentro del aula, con el liderazgo del director, tienen que ver también con el hábito lector del niño, el hábito lector de los padres, la retroalimentación. En la medida que este nuevo enfoque los reconoce como parte importante de la educación, para nosotros fue pero maravilloso. Siendo una escuela que está muy inserta en una comunidad con alto índice de vulnerabilidad, que ahora estén considerados con estos indicadores, para nosotros es como un equilibrio, una justicia. Estamos en justicia, formamos intelectualmente pero también desarrollamos personas, formamos las personas. Y eso es importante, muy valorado. La calidad radica en tener idoneidad a los propósitos. Lo que nos propongamos, hácelo bien, potencia los procesos que los resultados van a llegar solos. Y la información que se hace entrega a los colegios de parte de la Agencia de la Calidad es una información oportuna, se está entregando en forma regular, orientación respecto al desarrollo de las nuevas formas de administrar una escuela. Con la medición que se está haciendo ahora de formar mejores ciudadanos, con hábitos de vida saludable, la convivencia escolar que es fundamental para una institución escolar, creemos que es el camino que debía haberse aplicado hace muchos años. Creemos que la reforma da por buen camino. Y un niño feliz es un niño que va a rendir mucho más, donde tú lo pongas. ¡Gracias!